Antes de comenzar puedes dirigirte a la comunidad del canal, ahí encontrarás la publicación de nuestro sorteo de tarjetas Google Play de denominación 5 euros. Participar es bastante fácil, solo debes dejar un comentario diciendo la razón por la que quieres ganar las tarjetas y el sorteo finaliza el 10 de enero de 2019. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro jugando al juego H1Z1 en la Nvidia Shield Android TV mediante el servicio de GeForce Now. Vamos a esperar que cargue el juego. Este es un juego que entra en la categoría de solo teclado y ratón por lo que no es compatible con Gamepack. Así que deben tener esto presente a la hora de ejecutar este tipo de juegos al igual que Rine of Cylons que también es solamente compatible con teclado y ratón. Bueno, espero haberlo dicho bien, creo que es Rine of Cylons. Bueno, acá está ya cargando el juego. Vamos a aceptar acá. Estos son los términos y condiciones del juego. Ya estamos acá en la pantalla de título. Acá tenemos nuestro perfil. Estamos en el servidor de Norteamérica. Con una buena latencia, por cierto. Vamos a darle a entrar y vamos a esperar que cargue. Este juego, la verdad que no he tenido la oportunidad mucho de jugarlo. Sé que es un Battle Royale, pero exactamente de qué va como tal no sé. Vamos a ver cuál es el modo de juego principal. Sin embargo, antes de comenzar, vamos a asegurarnos de que los ajustes gráficos estén en su máximo esplendor. Vamos a darle acá, Ultra. O lo que viene siendo personalizada, también si modifico acá abajo. Vamos a ver. Dejamos en Ultra, resolución 1920x1080. Nos aseguramos de que todo acá esté en alto. Iluminación y sombreado. Todo parece estar en su máxima expresión. Ok. Y bueno, ya hemos configurado. Vamos a darle a ver los modos de juego. Solo, Duo, 5, Arcade. Ok, también tiene entrenamiento. Bueno, para este tipo de partidas a primera vista, vamos a darle en solo. Creo que es lo más recomendable. Y bueno, acá tenemos una pantalla de carga. Como pueden ver, lo estamos ejecutando en 1080p60fps, que es el tope del servicio de GeForce Now. Que acá, por cierto, va excelentemente bien, sin ningún truco, sin ninguna modificación, sin ningún tutorial. Esto viene ya por defecto. Solamente fijamos la calidad de secuencia en las opciones de GeForce Now. Y bueno, le colocamos la máxima opción, la cual es 1080p60. Y como pueden ver, tenemos tres barritas de cuatro. Ok, ya va a comenzar la partida. Una pantalla de carga más. He estado probando diferentes Battle Royale. Y de verdad que me he decepcionado muchísimo. O quizás es que me gusta mucho Puck. Pero creo que es uno de los mejores. Otro que tuve la oportunidad de probar es Cuisine Royale. Algo de cocina. Y la verdad que fue una experiencia bastante nefasta. Como pueden ver, acá estamos cayendo en un área reducida, como lo que viene siendo el modo Arcade de Puckgy. Y bueno, ya hemos caído. Al parecer lo que nos rodea es un gas infeccioso. Que va a hacer que nos aseguremos o que aseguremos nuestra posición en el mapa. Porque viene siendo como la zona. Y va a ir llevándose todo a su paso. Vamos a ver, acá recogemos las armas con E. Algo que me parece mucho mejor. Ya que en Puckgy los comandos no están muy bien distribuidos. Creo que acá están un poco mejor. Están más accesibles. Vamos a ver. A ver como equipo el arma. Dejarnos. No, esto viene siendo como la maleta. Ok. Presionando la tecla 1. Esto sí es igual que en Puckgy. Ok. Escopeta. Sus balas. Número 2. Tecla número 2. Cambiamos el arma. Y con R recargamos igual. Supongo que recoger estos zapatos tienen o dan alguna habilidad. Supongo también que recogemos mochila, casco, chaleco. Esto viene siendo cinta adhesiva. Pensé que era vendaje. Ok. Por lo que veo podemos llevar creo que cuatro armas si no me equivoco. ¿Agarré la medralleta? Sí. Ok. Vamos a darle el número 3. Ok. Y bueno. En cuanto a los gráficos como pudieron ver. Hemos colocado todo en Ultra. La resolución 1920x1080. Estamos jugando a 60 FPS. Aunque el grabador Nvidia Share no graba a 60. Los gráficos dejan bastante que desear. Porque son bastante sencillos. Bastante regulares. Parece un juego bastante viejo. De la PC. La verdad a mi no me sorprende mucho. Ya este tipo de gráficos. Después de haber jugado PUBG. Es de verdad una experiencia bastante abrumadora. En cuanto a tecnicismo. A la calidad técnica. Y este se queda muy por detrás. Sin embargo. Bueno. Acá en la esquina superior derecha dice. El gas se está propagando. Es cuando nosotros tenemos que estar pendientes. Ok. Acá tenemos un enemigo. Y bueno. Estaba ahí. Es raro. Bueno. No sé. Quizás no estaba jugando. Ok. Acá aparecen unas bolsas de basura. Que dejan los enemigos. Cuando. Los vamos a lootear. Ok. Binoculares. Tengo que hacer el uso de los binoculares. Para ver. Para ver que tal. Ok. Y bueno. Esto acá. En la esquina superior izquierda. Nos indica que. Quedan dos. Supongo que. Contándome a mi. Al comenzar la partida. No vi. Cuánto. Cuántas personas caen. En el mapa. Pero deberían de ser. Cuatro. Si no me equivoco. O tres. No sé. Y bueno. Ese color verde. Es bastante molesto. No sé. El juego no. No. No tiene algo. Atractivo. Por así decir. Sin embargo. Es un juego. Algo reconocido. Y sé que también está. Para. PlayStation 4. No sé. Si para. Xbox One. Y bueno. Gracias a Dios. Es gratis. O por lo menos. Eso me parece. Porque. Obviamente. No he comprado. Este juego. Y sin embargo. Me ha permitido. Me ha permitido. El acceso. Al mismo. Vamos a subir. Vamos a subir. Las escaleras. A ver. Que encontramos. Por acá. Lo que sí. Es que. El gameplay. Es mucho más fácil. Mucho más. Fluido. En. En. Esta es la manera. De apuntar. Desconozco. Si hay. Miras acá. Uy. Pensé que no iba a llegar. Vamos a saltar acá. Y bueno. El gas. El gas. Está por atraparme. Lo que viene siendo. La zona. Una baja. Supongo que queda. Un solo enemigo. En el mapa. Sería. Muchísima suerte. Ganar. Esta partida. Pero. De verdad. Lo dudo. Y bueno. Como les iba diciendo. Y como pueden ir viendo. No encuentro nada atractivo. Este juego. Pero sin embargo. Quise traerlo. Al canal. Desde la. Envidia. Android TV. Para que. Puedan ver. Yo les recomiendo. Muchísimo. De verdad. El servicio. De GeForce Now. Ya que. Permite. Jugar. Toda la librería. Steam. Y algunas otras. Plataformas. Son todos los juegos. Triple A. E Indies. Que podemos. Ejecutar. Desde nuestra. Chill. Sin necesidad. De descargar. Absolutamente. Nada. Solamente. Vamos. A jugar. En cuestión. De segundos. Y con la máxima. Calidad. Ya que. Estos juegos. Son las versiones. De PC. Y superan. A las versiones. De consolas. Ok. Vamos a salir de acá. No sé si pueda salir por las ventanas. Como en Puggy. Pero bueno. Vamos a ver. Hay adornos de navidad. Los colores del mapa. De verdad que. Me pegan en la vista. Es que no. No es. Nada. Agradable. Lo que se ve en el juego. Ok. Me cubro con. Con la tecla Q. Esto está. Mucho más. Accesible. De verdad. Como les dije. La distribución. De teclas. Acá. Está. Muchísimo. Mejor. A ver. Donde puede estar. Ese. Ese enemigo. Creo que ya la zona. No se puede reducir. Más de lo que está. No. Miren. Donde está. Ah. Me enredé con las teclas. Ja, 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 ja. Y la tenía bastante fácil. Pero no esperé encontrármelo así tan. Tan fácil. Lo tuve demasiado fácil. Y no. Y no lo. No lo maté. Ok. Le di a jugar de nuevo. Vamos a jugar otra partida rapidito. Esto fue muy rápido. Y así puedo ver. Cuántos. O cuántas personas. Hay por partida. Que es lo que no pude ver. En la anterior. Ok. Hasta ahora dice que hay dos. Estamos esperando. Que sincronice la partida. O que entren más jugadores. Y bueno ya. En este punto estoy. Un poco más acostumbrado. A lo que es el teclado y el ratón. Por eso. Me decidí a probar este juego. Porque como les dije. Está en la categoría de solo teclado y ratón. De el catálogo de GeForce Now. Y era una sección que antes. No. No me atrevía a probar. Y sin embargo. Como ya me he acostumbrado. A este tipo de control. Por Puggy Mobile. Bueno. Ya creo que. Voy a probar un poco más los juegos de esta categoría. Ah ok. Hay vehículos también. O por lo menos. Bueno. Pero vehículos en ese modo de juego. Si hay vehículos acá. Entonces. Me parece que. El modo de juego cambia. Porque de ser. El que. En el que estábamos ahorita. No necesitaríamos vehículos. Porque es un mapa reducido. Obviamente. Es un modo de juego. Y bueno. Ahora que. Estoy viendo. Hay siete. Siete. ¿Cómo que? Siete personas. Ocho. Y dice que la partida. Comenzará dentro de treinta segundos. Entonces. Todavía. No sé. La. La cifra exacta. De. De. De las personas por partida. O por lo menos. De este modo de juego. Ok. Diez segundos. Cinco segundos. Y bueno. Listo. Vamos a ver. Que tal me va. En esta segunda partida. De todas maneras. Está pendiente. Traer. Traer. Al canal. Otras partidas. De. Este juego. Pero partidas. Normales. Y no. En este mapa. Reducido. Porque este modo de juego. Todo verdoso. De verdad. Que no me convence. Ok. Y bueno. Algo diferente. Es que acá. Acá caemos mucho más rápido. Ok. Vamos a ver. En estas tienditas. Debe haber. Loop. Efectivamente. Y como siempre. Bueno. Iniciando con una pistola. Y una escopeta. El mismo orden. Que en Puggy. Que siempre conseguimos. Pistola. Y luego. Escopeta. Ok. Ya. Dice que quedan 5. O que quedamos 5. Ok. Acá. Hay uno. Lo puedo escuchar. De hecho. Se vino en auto. Efectivamente. Ahí está el auto. Está dentro. Uy. Míralo. Ja. Un solo escopetazo. Y dejó su bolsita. De basura. Hay muchas cosas. Incoherentes. En este juego. De verdad que. Lo siento. Bastante flojo. O sea. No sé. Creo que le falta. Mucho a este juego. Sin embargo. Como dije. Al principio. Se deja jugar. El gameplay. Es bastante fluido. Es bastante dinámico. Y eso es lo que importa. En un juego. En realidad. Ok. Algo que también. He notado. Es que. El look. Y quizás. No sé. Si sea por el modo de juego. Es bastante escaso. Es bastante repetitivo. Creo que se limita. Solamente. A la pistola. La escopeta. Y. La ametralladora. O sea. Creo que no hay más de ahí. No hay miras. No hay. Francotirador. Creo. No estoy seguro. Tampoco. Están los vehículos. Como dije. Está pendiente. De traer. Partidas. Completas. De este juego. Las partidas normales. Uy. Me están disparando. ¿Y dónde es? Uy. Una molotov. Ok. Yo lo que tengo es escopeta. Me va a matar. Uy. Estoy muerto. Tercer lugar. Bueno amigos. Por ahora me despido. Dejen su buen like. Apoyen. Compartan el video. Y suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho. Recuerden visitarnos. En Telegram. Y en nuestras demás redes sociales. Y también. Estar pendiente. De nuestros actuales sorteos. Donde estamos regalando. Juegos digitales. 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 ¡Gracias!